París y Londres firman un acuerdo sobre energía nuclear valorado en 600 millones de euros. Según el mismo, la filial británica del grupo francés EDF se encargará de construir la nueva central atómica al suroeste de Inglaterra, en Somerset. Para ello encargará a Areva la construcción de las calderas nucleares y los sistemas de control. Paralelamente, la empresa británica Rolls-Royce se convertirá en proveedor para Areva de equipos y servicios por valor de 120 millones de euros. El acuerdo podría crear 1.500 nuevos puestos de trabajo en el Reino Unido a corto plazo y hasta 6.000 durante los próximos cuatro años. Francia e Inglaterra tienen actualmente 76 reactores atómicos en servicio y el gobierno británico ha lanzado un programa para ampliar su parque con 16.000 megavatios.